Sí, gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de domingo, nos ponemos de pie. Bienvenida, Iglesia de Dios. Estamos en la casa del Señor, estamos en su santo templo, hemos venido a adorar, a glorificar y a bendecir el nombre del Señor. Si hay personas que nos visitan, pueden levantar la mano, tenemos invitados, tenemos amigos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la casa del Señor, gloria a Dios. También si nos ven, si nos escuchan por las redes sociales, en las diferentes plataformas, sean todos ustedes muy, muy bienvenidos. Que en este día el Dios Altísimo, nuestro Padre Eterno, sea con nosotros, porque a Él hemos venido a glorificar y a bendecir su nombre. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo número 100. Salmos número 100, por favor. Y vamos a leer los cinco versículos de ese Salmo. Salmos número 100, versículos del 1 al 5. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Hay gozo en su corazón? Amén, gloria a Dios. Así tenemos que venir. ¿Alguien me puede hacer el favor de sacar a ese perro de aquí, del santuario, por favor? Gracias. Gloria a Dios. Versículos del 1 al 5. Dice la Palabra de Dios así. Todos juntos, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. A usted, Señor, que está en todo lugar. A usted, Señor, que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. A usted, Señor, que sus oídos siempre están atentos para escuchar el clamor, el ruego, la súplica y las oraciones de sus hijos. Aquí estamos, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos da. Gracias por la vida misma que nos presta. Gracias, Padre Santo, por todas sus ricas y abundantes bendiciones que usted nos ha proporcionado hasta el día de hoy. Estamos aquí, Señor, con el único propósito de alabarle, glorificarle y bendecir su nombre. Su palabra dice que cantemos alegres a usted, todos los que habitamos en esta tierra, y que le sirvamos con alegría y gozo delante de su presencia. Aquí están, Señor, los que le aman y estamos dispuestos a que con nuestras gargantas entonemos himnos, alabanzas para gratitud y para la honra y para la gloria del Dios Todopoderoso. Aquí están, Señor, los que le sirven, que desde muy temprano, Señor, se han reunido, se han dado citas para preparar, Señor, este servicio. Gracias por la vida de sus siervos, de sus siervas, de sus hijos, de sus hijas, que desde muy temprano, Señor, se han preparado para que este servicio se lleve a cabo. Hoy, Señor, delante de su presencia queremos agradecerle por sus ricas y abundantes bendiciones. Gracias por la vida de quienes estamos aquí, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Toda su iglesia, Señor, está aquí para honrarlo, para agradecerle por sus bondades, por sus misericordias. Gracias, Señor, por permitirnos estar en su santo templo, en su casa de oración y puertas al cielo. Gracias, Señor, porque este altar siempre tiene a sus hijos y a sus hijas de rodillas y a sus pies, dándole gracias porque usted es bueno con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, le pido, le suplico, le ruego que tomen sus manos a su iglesia y que conduzca con propiedad, Señor, a sus hijos y a sus hijas para recibir su mensaje, su palabra a través de su siervo, su pastor, el hermano o hermana que dará, Señor, la enseñanza, la palabra suya que tiene preparada para su pueblo. Prepare, Señor, también las manos y las gargantas de mis hermanos músicos, mis hermanos levitas, mis hermanos, Señor, en el ministerio de alabanza, con sus manos, Señor, y con sus dedos se entonarán instrumentos y con sus gargantas se entonarán himnos, Señor, para honra y gloria suya. Desde los coros, Señor, y los hermanos que entonarán las alabanzas a su iglesia, que todos, Señor, seamos bendecidos a través de las alabanzas. Padre amoroso, en sus manos están los niños y las niñas que recibirán, Padre Santo, la enseñanza, escuela dominical, con sus diferentes grupos, instructoras. En sus manos están los adolescentes, los jóvenes, todo su pueblo, Señor, que recibirá instrucción en la enseñanza. Gracias por la vida de mis hermanos obreros y obreras. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy los bendice, los guarda, los cuida. Señor, su palabra dice que entremos por sus atrios con acciones de gracias. Gracias, gratitud traemos en nuestro corazón, alabado y bendecido sea su nombre, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia y hasta el día de hoy, Señor, no nos ha desamparado. Bendiga a sus hijos que están allá en Morelos, en Oaxaca, en Veracruz, a sus siervos que le sirven allá, Señor, gracias. Mis hermanos que están enfermos, pero que esperan un milagro de parte de usted, por favor, atienda sus necesidades y sus súplicas. Que el alimento espiritual, Señor, nunca falte en sus iglesias, en las misiones y que en este lugar y desde este púlpito, su palabra sea sustento y fortaleza nuestra alma. Aumente nuestra fe, Señor, y permítanos servirle con alegría y gozo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a entonar alabanzas, hermano, iniciamos nuestro servicio en el favor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos agradecidos, estamos contentos en esta mañana porque venimos a su casa, ¿verdad? Venimos a adorar su nombre, venimos a exaltarle. Y hoy quiero que voltes a ver a tu hermano de al lado y le digas, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Amén, Amén. Aquí el ministro de alabanza hoy les dice que Dios les bendiga, hermanitos. Gracias. Gracias a Dios le damos porque estamos aquí hoy para alabar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Glorificado es su nombre y dice en el libro de Salmos, capítulo 48, versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser, en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Amén. Gloria a Dios. Él es bueno. Y dice en el 47, versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y hoy nos gozamos porque hoy podemos abrir nuestra boca y poder exaltar su nombre, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Así que, hermano, le voy a pedir que le dé una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén, Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. Amén. Gloria a Dios. Use tus palmas para alabrar a nuestro Dios. Amén, Amén. 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 No dejaré que nada me robe el gozo, que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada me robe el gozo, que tú me diste el día de mi salvación. Amén. No dejaré que nada apague el fuego, que tú encendiste, que tú encendiste un día en mi corazón. Amén. Amén. Quiero estar en tu presencia a caminar todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción, Jesús siempre serás mi pasión. No dejaré que nada me robe el gozo, que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada apague el fuego, que tú encendiste un día en mi corazón. Contigo quiero estar en tu presencia a caminar todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción, Jesús siempre serás. Mi pasión Mi pasión Ahora vamos a escuchar a las mujeres decir que el que está con nosotros no dejaremos que nada apague el fuego ni el gozo que nos ha dado. Amén. No dejaré que nada me robe el gozo, que tú me diste el día de mi salvación. Ahora vamos a escuchar a nuestros hermanos varones. No dejaré que nada apague el gozo, que tú me diste el día de mi salvación. Ahora todos juntos alabemos a nuestro Dios. Contigo quiero estar en tu presencia a caminar todos los días de mi vida. Jesús Siempre serás mi adoración Si fortaleces la aflicción Jesús siempre serás Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, amén Y así es Y ahora digamos a nuestro Dios que queremos proclamar su nombre y enseñarle a todas las naciones que Él vive y Él reina en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Queremos a Cristo proclamar con un estandarte levantar que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar con un estandarte levantar que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo Queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, amén Amén, gloria a Dios 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 Ahora levanta tus manos y dile paso a paso. Corre paso a paso hacia el frente, poco a poco al ganar, con la oración, la fortaleza, todas caen, todas caen y caen y caen y caen. Gloria a Dios, amén, glorifica el nombre de nuestro Dios, hermana. Amén, amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Queremos ver a Jesucristo como el Rey de Reyes. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesucristo como Rey? Amén, gloria a Dios. A Él alabamos y exaltamos en esta hora, amén. Amén, gloria a Dios. Dice su bendita palabra en Salmos 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Oh Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, bendito Dios, nuestra intención, Señor, al estar aquí, Padre Santo, es buscar de tu presencia, Señor. Porque aquí, Señor, es donde queremos estar, Padre Santo. Y cada día, Señor, experimentar, Señor, tu presencia bendita, Señor. Solo en tu presencia, Señor, es donde anhelamos estar, Padre. A ti te alabamos. Aquí es donde estamos seguros, Padre Santo. En tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque no sea la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me responderé. En tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque arricien la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. En tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. En tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia. Todo es mejor cuando nos acompañas. Cuando nos guías, cuando nos dejamos en tus preciosas manos. Y haces de nosotros lo que tú quieras, mi Dios. Porque todo lo que quieres para nosotros son pensamientos de bien. Haces cosas maravillosas en nuestra vida. Bendito es tu nombre. Esa ciudad amurallada, a donde podemos correr y nada nos podrá destrozar. Nada nos podrá derribar porque estamos confiando en el Todopoderoso. Que nos mantiene firmes, que nos levanta, que nos restaura Dios. Gracias, gracias Señor, porque en tu presencia estamos seguros. Dile de nuevo en tu presencia, en tu presencia queremos estar. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. En tu presencia, solo en tu presencia. Díselo como una oración a nuestro Dios. Gracias, Señor, que estarás con nosotros. Seguro estaré en tu presencia. Gracias, Señor. En tu presencia, solo en tu presencia. Dile de nuevo en tu presencia queremos estar. Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me lloraré Aunque arriesgue la tormenta Pero yo en tu presencia Crealo hermano, Dios está con usted Levanta tus manos y dile aquí estoy Señor Porque tú eres nuestro refugio ¿A dónde correr cuando tenemos tribulaciones? Sí Señor Dentro de ti me esconderé Aunque arriesgue la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Aunque arriesgue la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia 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 Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén, amén Sí Señor Aquí estamos delante de ti Recibe esta ofrenda Como una ofrenda de gratitud Señor Estamos en tu presencia Estamos en tu presencia Y es mejor estar Mil veces dentro de ella Que mil veces fuera de tu presencia Señor Gracias Padre Recibe esta oración Esta alabanza Que he llegado ante ti Como un olor fragante Gracias Padre Por estos momentos de alabanza Y adoración Derrama de tu bendición En cada uno de mis hermanos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Amén Vamos a dar paso A nuestro hermano Que Que A los niños A los niños Porque ellos también tienen su participación Verdad Para alabar a nuestro Dios Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios Por la vida de los pequeños Amén Gloria a Dios Gloria a Dios En esta hora es el momento de Que los chiquitos Alaben y glorifiquen el nombre del Señor Le damos la gloria y la honra al Señor hermanos Aleluya Gloria a Dios Estamos Rejocijándonos delante de la presencia de nuestro Dios Y más en estos momentos que le toca a la iglesia infantil Y dice la palabra de Dios que desde la niñez Han sabido las grandes escrituras Las cuales les pueden hacer sabios Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Verdad Que ejercitamos aquí Nuestra fe Entonces Vamos a Aprovechar este momento que tenemos Verdad En esta mañana Para que los niños glorifiquen El nombre de nuestro Dios Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Los de aquel lado se escucharon Verdad que no Aleluya Gloria a Dios A ver las niñas Aleluya Gloria a Dios Los niños Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vamos a glorificar el nombre del Señor Porque estamos muy gozosos en esta mañana Y estamos agradecidos con el Señor Vamos a empezar con nuestra primera alabanza Para la gloria de Dios Hay un Señor por ahí De bigotes y fuertes brazos Siempre pasa por mi casa Llevando en su espalda Muchas herramientas Un buen día yo le seguí Hasta donde él trabajaba Y con sus brazos grandototes Y que construía Un gran edificio Quiero ser como tú Un grandote feliz Que haga edificios Tan altos y fuertes Que sean capaces Del cielo tocar Y él me dijo no No quiere ser como yo Hay alguien mucho mejor Es el arquitecto del cielo Construye hogares Hogares felices Y llenos de amor No sirve de nada Tener una casa Si dentro de ella Hay muchos problemas De esas fracasos Y no es un lugar Ahora hay que ir Para construir Hermosos lugares Muy bien simulados En Cristo la roca Que nunca Caerá Caerá El Nick dijo no No quiere ser como yo Hay alguien mucho mejor Es el arquitecto del cielo Construye hogares, hogares felices Y llenos de amor No sirve de nada Tener una casa Y dentro de ella hay muchos problemas Tristezas, fracasos Y no es un hogar A él hay que ir Para construir Hermosos lugares Muy bien cimentados En Cristo la roca Que nunca Caerá Aleluya, gloria a Dios A ver, primarios C y primarios B Van a decir su texto A ver, fuerte porque no están juntos Entonces desde ahí se tienen que escuchar Hasta el hermano que está hasta allá atrás El hermano dulce que está hasta allá atrás Va a escuchar también como dice en su texto Pero bien fuerte para la gloria del Señor Una, dos, tres Una, dos, tres Amado será Aparta del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Sanos en el 24 14 Amén, gloria a Dios Vamos a cantar nuestro siguiente canto Y se van acordando de su texto Los chiquitos para la gloria del Señor Muchas casas en el mundo hay Muy bonitas en verdad lo son Pero quiero que conozcas tú La casa de nuestro Dios Es el templo, la casa de Dios Que respeto cuando voy a entrar Ay, no como y no correré No es lugar para jugar Muchos niños en el mundo hay Pero a mí me ha escogido Dios Para estar en su bendita casa En el curso de beber A su templo yo respetaré Porque en lugar de oración Tengo dicha en mi corazón Porque habito en la casa de Dios Es el templo, la casa de Dios Que respeto en la casa de Dios Que respeto cuando voy a entrar Ay, no como y no correré No es lugar para jugar Muchos niños en la casa de Dios Muchos niños en el mundo hay Porque habito en la casa de Dios Porque habito en la casa de Dios Amén, una, dos y tres Apártate del mal Y así es el bien Buscándola, la paz y dígela Salmos 34, 14 Amén, gloria a Dios Para la próxima queremos que todos, todos ¿Verdad? Se oigan parejitos Y que hoy se aprendan muy bien su texto Para que dentro de ocho días Lo digan parejitos, ¿Verdad? Para la gloria del Señor Vamos a darle, vamos a hacer la oración Por nuestras familias Por esos niños Que tienen Que tienen que El ejemplo de nosotros, ¿Verdad? Nosotros vamos a poner en las manos del Señor A nuestras familias Si no traemos a nuestra familia Pues el representante de cada familia Puede pasar Vamos a pedirles que también Para que refuercen sus conocimientos Y estemos bien afianzados En la palabra del Señor Compren su libro Como el que tiene la hermana Gris Que está alzando ahí enfrente De todas las edades hay Entonces necesitan su material Para que puedan trabajar en su grupo De acuerdo a su edad Vamos a pedirles hermanos A que pasen Y que hagamos una oración En estos momentos Vamos a poner en las manos del Señor ¿Verdad? Nuestra familia Vamos a pedirles A todos, a todos que pasen A los niños que den media vuelta Y vamos a pedirle al Señor En esta mañana Que su misericordia Se deje sentir En medio de nosotros Es cuando nosotros ¿Verdad? Vamos a ejercitar nuestra fe Nosotros vamos a A no confiar en manos de hombres Sino que vamos a tener Una casa Allá en el reino celestial Vamos a pedirle al Señor En esta mañana Por cada uno de estos pequeños Que nunca se aparte La palabra del Señor En sus corazones ¿Verdad? Porque desde la niñez Han aprendido Las sagradas escrituras Y nunca se van a apartar De sus corazones Ni de su mente Paz hermano Vamos a orar Es el momento de orar Por todas las familias Pasen hermano Desde ahí quieren Pedirle al Señor En esta hora Por la familia Y vamos a dejarle Al Señor Nuestra necesidad Nuestra aflicción Nuestra enfermedad Vamos a poner en las manos Del Señor A esta iglesia infantil Gracias te damos Señor En esta hora Padre eterno Porque tú eres Infinitamente bueno Señor Tu misericordia Tu amor Nunca se dejan esperar Señor En esta hora Te pedimos Padre eterno Que escuchen nuestra oración Y sabemos Padre eterno Que en el nombre De nuestro Señor Jesucristo El cual Se fue Pero sabemos que Dejó su Espíritu Santo Para que nos guíe Nos corrija Nos enseñe tu camino Que nos guíe Hacia la verdad Aquí está la iglesia infantil Padre eterno Aquí están los adolescentes Aquí están los jóvenes Aquí están los adultos Padre eterno En esta hora Te pedimos Padre celestial Que sabemos que Si clamamos a ti Tú nos escuchas Señor Y nos respondes Padre eterno Bendito Padre En esta hora Sabemos que tú eres El que nos ha de dar La victoria Que tú sabemos Señor Que tu poder No se deja esperar Y que sabemos Que tú eres infinitamente Grande Que eres poderoso Eres omisciente Que eres tú Señor El Dios de poder Que en tus manos En tus manos preciosas Señor Con toda nuestra confianza Venimos a dejar Nuestra aflicción Nuestra enfermedad Nuestra necesidad Señor Aquí está tu iglesia Clamando a ti Señor Porque sabemos que tú Respondes a nuestras oraciones Dice tu palabra Clama a mí Yo te responderé Y en eso estamos Señor Seguros Padre eterno Que tú Señor Responderás a nuestra petición Señor Que tú Padre eterno Haz de quitar Todo lo que estorbe Señor Para que tu iglesia Señor Siga caminando Y que sigamos Señor Confiando en que Allá en el reino celestial Tenemos un hogar Un hogar que no está hecho Con manos de hombres Sino que está lleno De tu amor De tu misericordia Señor Que allá Señor Las calles son de oro Y el mar de cristal Y que sabemos Señor Que vamos Señor Persiguiendo al blanco Señor Con tu ayuda Y que tu iglesia Señor En esta hora Está aquí Señor Confiando plenamente En que tú Señor Tienes poder para hacer Grandes milagros Porque tú eres el mismo Desde ayer y para siempre Porque tú nunca nos dejas Porque sabemos que Tu poder se manifiesta En cada necesidad De tu pueblo En cada corazón Señor En cada familia Tú sabes Señor De lo que tenemos necesidad Y es por eso Que venimos en esta mañana A pedirte Señor Que tu gracia se manifieste Y sabemos que no Señor No se dejan esperar Señor Tus promesas En nuestras vidas Sabemos que tú eres El que haces Grandes cosas y maravillas Cristo eterno Por eso podemos retirarnos Señor A nuestras casas Señor Llenos de tu palabra Llenos de confianza En que tú Señor Has de estar guiando Señor En cada momento En cada momento De nuestra vida En cada segundo Señor Porque sabemos que tú Señor Bendito Has de estar Señor Obrando en tu tiempo Señor Tú darás la respuesta A nuestras necesidades Señor A nuestra petición De esta mañana Gracias bendito Dios Porque sabemos que tú eres bueno Y poderoso Y por eso venimos Señor Confiadamente A donde Señor Podemos Señor Doblar nuestras rodillas Y saber que tú estás aquí Escuchándonos En el nombre de Cristo Jesús Te damos muchísimas gracias Cristo eterno Gracias por todo Señor Bendito Amén Amén Alabados a Dios Dios le bendiga hermanos ¿Cómo están hermanos? Bien Bendecidos Gloria a Dios Ahorita que estaban haciendo La oración de los niños Hermanos Me acordé justamente De que hoy en día Los niños Y los adolescentes Necesitan mucho De las oraciones De nosotros Amén Y ayer Hablaba la palabra De Dios ¿Verdad? Y nos comentaba La palabra de Dios Acerca de la maldad Que existe en el mundo Desafortunadamente Les comentaba yo A los hermanos De una nota Que veía yo Y no es por defender A nadie Ni decir nada Simplemente Veía una nota De lo que hoy en día Se presenta mucho En las redes sociales Del evento De esas dos jovencitas Que se pelearon Y que de alguna forma Una de esas niñas Pues falleció Perdió la vida A raíz de sus golpes Y yo le decía Desafortunadamente Es tanta la maldad Que viene Todo un origen De la familia Y veía una nota Por ahí Muy Muy mal Una nota Que decía ¿Y dónde está Nuestro presidente? Y todas las cosas Que ha creado Nuestro presidente Y dije Caray Esto no tiene que ver Nada de eso Eso viene De origen De la familia ¿Verdad hermanos? Pero son cosas Que bueno Los políticos Pero justamente Por esa razón Hermanos Es importantísimo Que todo tiempo Llevemos en oración A los niños A los jóvenes A los adolescentes Para que Dios Los guarde Y los cuide Amén hermanos Estos valores Que se perdieron Necesitamos que hoy en día Todas estas generaciones De niños Lleven consigo Nuevamente Lo que Hace mucho tiempo Se perdió Amén hermanos El respeto Todas esas cosas Que antes existían Hoy se perdieron Pero es Propio De la maldad Que se ha multiplicado Entonces Es necesario Que nosotros Sigamos orando Por ellos Amén hermanos Gloria a Dios Antes de que salgan Los niños Solo jóvenes Déjenme darles Anuncios Primer anuncio Que tenemos Actividades Intermedios Levante la mano Los que son Intermedios Intersecundarios Amén ¿Cuántos más? Son poquitos No hay más Bueno Los papás Que tienen intermedios A ver Los papás Que tienen Jóvenes Adolescentes Amén Bueno Déjenme recordarles Que el día sábado No perdón El día de mañana Veinte Tienen un compromiso También una actividad Aquí en el templo A las Tres de la tarde Mis hermanos Tres de la tarde ¿A qué hora es hermanos? Intermedios A las tres de la tarde Papás Que tienen intermedios Va a haber una actividad Con los jovencitos Mañana A las tres de la tarde Amén Aquí en el templo Aleluya Entonces por favor Tráigalos Si usted quiere venir Así como cuando Le lleva a la secundaria A la escuela Tráigalos también Y usted también Van a tener actividad Van a tener talleres Van a tener convivio Y también van a tener ¿Verdad? Como de pilón Pues van a tener Una película Van a estar viendo aquí Amén hermanos Entonces Jóvenes No vayan a faltar Amén Bien Esto es el día de mañana El día sábado Hay dos actividades También Gracias a Dios Por la vida De los instructores Mis hermanas De la femenil ¿A qué hora es su actividad Hermanos? Cuatro Cuarenta Cuatro y media Cuatro Cuarenta y cinco Para ser exacto Esa hermana Ven Hermanas A ver Levanten la mano Todas las hermanas Que son mamás Todas las que son mamás Todas Son poquitas No No están levantando Todas las manos ¿Verdad? Bueno Ya la invitación Está por ahí hecha A las cuatro Cuarenta y cinco Del día Sábado Veinticinco ¿Verdad? Con ellos Aquí en el templo Va a haber muchas sorpresas Inviten Ya por ahí vi que muchas Hermanas ya tienen Su lista de invitadas Qué bueno Gracias a Dios Hemos estado Adorando Por muchas de ellas Amén Entonces para que se vengan Y de esta forma Van a aprender Van a tener también Grandes sorpresas Talleres Una conferencia Palabras del Señor Y comibio también Hermano ¿Por qué no? Entonces por favor Traigan Vénganse Traigan a sus invitadas Para que vengan A escuchar la palabra de Dios Amén ¿Lo van a hacer así Hermanas de la femenil? ¿Sí? No las escuché Muy convencidas ¿Van a traer invitadas? Bueno Con el Señor Ya mis hermanas De las instructoras Han hecho un esfuerzo Grande por Por tratar de ver Los temas Y con la ayuda del Señor Amén También los jóvenes A ver levanten las manos Los jóvenes Todo el mundo Ya va a querer levantar Las manos Amén A ver Yo hasta las cuatro Los dos pies Y las dos manos Amén Levanten las manos Jóvenes Amén Gloria a Dios Gracias a Dios También los jóvenes Tiene una actividad Para el próximo Viernes 24 Y sábado 25 Allá en San Pedro También en Milupan Amén hermanos Le damos gracias a Dios Va a haber actividades También allá Bueno y van a hacer Malas actividades No sé Los hermanos Ya saben Todas las actividades Que va a haber Son sorpresa Yo les digo A los hermanos De San Pedro Ayer le decía Y el domingo Pasaron en Yecapista Y en Huacahuasco Lleven sus cobijas No sé si van a dormir No lo sé Pero lleven sus cobijas Por cualquier cosa Llévenlas Los hermanos Estaban buscando Tiendas de campaña Si alguien tiene Tienda de campaña O no sé si ya completaron Pero bueno Si alguien tiene Tienda de campaña Préstela Para que los jóvenes Se queden ahí En el patio Miren Está seguro hermanos Usted tiene jóvenes Mándelos Mándelos Está todo seguro Está cerrado el templo Y está el patio Está el jardín Están las actividades Todo ahí va a estar Entonces Van a salir ¿A qué horas hermanos Instructores Hermana Lupita 11 2 de la tarde Aquí hermanos 2 de la tarde Aquí 2 de la tarde Aquí hermanos Sí hermanos Por favor Aquí a las 2 de la tarde Se van a ir Para llegar allá Buena hora A las 5 de la tarde Allá lo estoy citando A las 5 5 y media Hermana No hay problema Está bien Ok Ya los hermanos Ya invitaron Varios jóvenes No mucho Porque tampoco Pero ya invitaron Algunos Entonces En Yeca Hoy el hermano Iba a estar Invitando también Huacahuasco Oremos por Huacahuasco Hermanos Hay unos cuantos niños Hay más adultos Mayores Amén Jóvenes Faltamos todavía Muchos ahí Pero vamos a incluirnos Porque ya Algunos están casi Por llegar a la A ese límite De los adultos mayores Hermanos Entonces también Necesitamos hablar mucho Por estos Por esta iglesia De Huacahuasco Amén Entonces jóvenes Por favor También hay actividad El sábado Están de regreso Muy temprano Con luz Van a estar aquí Entonces para que papás Dejen ir también A sus jóvenes Amén hermanos No sé si me pasa Alguna actividad Ah me falta una actividad También hermanos Se aproxima La semana santa Oremos a Dios Porque esa semana Sea de bendición Tanto aquí Como en Oaxaca En Oaxaca Van a llevar a cabo Esas actividades Que no se habían llevado Durante esta semana Entonces la van a estar Llevando En Rancho Alegre Y en Agua de Niño Oremos Están muy Los hermanos Inquietos Por escuchar Toda esa palabra De Dios Acerca de lo que pasó En esa última semana Oremos a Dios Oremos a Dios Por mis hermanos De nuestra hermana Guía Nuestro hermano David Nuestro hermano Victorino Nuestro hermano Octavio Que van a llevar a cabo Toda esa actividad Durante esta semana Amén Oremos por San Pedro Oremos por Huacahuasco Oremos por Yecapista Hermanos Amén Necesitamos ahora mucho Por estas iglesias Para que Dios Vaya levantándolas Con el Señor Y fortaleciendo Y salvándolos Y trayendo a las almas Que han de ser salvas Amén hermanos Hay un varón Yo le decía En las oraciones Hay un varón Allí en Huacahuasco Y yo decía Para diferenciar De los hermanos De San Pedro A este varón Lo vamos a llamar Como Julio De Huacahuasco ¿Cómo hermanos? Bueno ¿Por qué hermanos? Este es un varón No muy grande Está joven todavía Está Tiene un problema De salud Pero también El vicio Lo ha traído Lo tiene atado Al vicio Pero él está constante Ahí Él está constante Todos los días Está ahí Los domingos Está ahí Y llega Y se sienta Hasta la orilla Y come hasta la orilla Y hermanos Y le hemos hablado De la palabra de Dios Y el hermano Apenas escucha Que estamos orando Él dobla sus rodillas Aún en la tierra Y está llorando Y se pone a llorar A gemirle a Dios Él quiere ser libertado Y uno de los hermanos Me decía Si Julio Se convierte a Dios Déjeme decirle Pastor Que muchos de aquí Del pueblo De Guacahuasco Se van a convertir Porque a Julio Lo conoce todo el pueblo Entonces dije Señor tú tienes poder Para salvar a Julio Y a través de Julio Mucha gente Se salva Para la gloria de Dios Amén hermanos Entonces yo les voy a pedir Que en todas las oraciones Aquí en las mañanas En las noches que hacemos Y aún en los cultos Oremos por Julio De Guacahuasco Amén hermanos Así Julio de Guacahuasco Te pedimos que los salves Amén hermanos Colegio de Dios Bien hermanos También Los hermanos Que desean bautizarse Vayan anotándose Hermanos Porque después De celebrar La Semana Santa Vamos a llevar a cabo Ahora sí Ya nuevamente Retomar el tema De los bautizos Entonces todos los hermanos Que quieran bautizarse Vayan anotándose Con nuestro hermano José Castillo Colegio de Dios Amén hermanos Entonces Están avisados Creo que son todos Los anuncios hermanos Amén Pues bien Ahora sí Niños Pueden bajar A sus salones Intermedios Pueden pasar A sus grupos Colegio de Señor Y jóvenes También pueden pasar A sus actividades Alabado sea Señor Amén Y ahora sí La iglesia en general Voy a pedir Para que Se acerquen Todos los niños De lo que los niños Se van pasando A sus salones Y lo que los jóvenes Van pasando también Voy a pedir Para que Nos acerquemos Hermanos Con la lluvia de Dios Vamos acercándonos Amén Gloria al Señor Allá hay lugares Disponibles Para que Usted pueda acercarse Tomar su lugar Hermanos Aleluya Estar más cerca Para escucharla Para Dios Amén Gloria a Dios Y entre tanto Vaya buscando La cita De San Mateo 23 San Mateo Capítulo 23 Hermanos Amén Antes que se me pase También los varones Hermanos Al término Del culto Por favor Voy a pedir Que no se retire Los varones Habrá una reunión Corta De cinco minutos Aquí Para ponernos De acuerdo Con respecto A lo que vamos A compartir Con los hermanos El día domingo De resurrección Amén Entonces los varones Nadie se lo vaya Ahí por favor Todos aquí Reunidos Con el Señor Amén San Mateo Capítulo 23 Gloria Si me escuchan Hermanos Si siento Como que está Un poquito Bajo Pero bueno Lo importante Es que ustedes Me escuchen Perfectamente Bien Amén Vamos a dar Lectura A este capítulo Hasta el versículo Número 36 Con el Señor Y lo vamos a dar Una manera Alternada Yo leo El versículo Uno Ustedes El dos Y nos unimos En el versículo 36 Para gloria a Dios Amén hermanos Bien Ya lo tienen todos Perdón Antes se me estaba pasando Damos la bienvenida A Irma Y a Ahí se fue el nombre A ver ¿Dónde está Irma? Hilda Perdón Hilda Póngate de pie Hilda Y Alondra No Brenda Le damos la bienvenida ¿Cómo le decimos A nuestros invitados Hermanos? Amén Dios les bendiga Amén ¿Quién más está de invitado? ¿Quién nos visita hoy Primera vez? ¿Alguien nos visita hoy? Ah Usted también ¿Cómo se llama Alejandra? ¿Cómo le decimos A nuestra hermana Alejandra? Amén Sean bienvenidos A la casa de Dios Toda la iglesia Sean bienvenidos A la casa de Dios Amén hermanos Les mando muchos saludos De allá de San Pedro Mis hermanos Que los bendiga Siempre estamos por allá Orando también Por toda la iglesia De San Mateo Y bueno hermano Si me dice Se va para allá hermano Dale enseñanza Bueno está bien Y pues Me estoy por aquí Hermanos Con la ayuda de Dios Amén hermanos Gloria a Dios Vamos a leer Versículo 1 Al versículo 36 Con la ayuda de Dios Amén hermanos Ya lo tenemos Dice así La palabra de Dios Entonces Habló Jesús A la gente Y a su discípulo Diciendo Así que Todo lo que os digan Que guardéis Guardarlo Y hacerlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Antes Hacen Todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus filanterías Y extienden Los flecos De sus mantos Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí Rabí Y no llaméis Padre Vuestro A nadie En la tierra Porque Uno es Vuestro Padre El que está En los cielos El que es El mayor De vosotros Sea Vuestro Siervo Mas hay De vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Cerráis El reino De los cielos Delante De los hombres Pues ni Entráis Vosotros Ni dejáis A los que Están Entrando Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque El reino De los cielos Como De los cielos De los cielos Insensatos Insensatos Y ciegos Porque ¿Cuál es mayor El oro O el templo Que santifica El oro Y el oro Y el que jura Y el que jura Por el templo Jura por él Y por el que Que lo habita Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Dismáis La menta Y el eneldo Y el comino Y dejáis Lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario Hacer Sin dejar De hacer Aquello Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Limpiáis Lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Sois Semejantes A sepulcros Blanqueados Que por fuera A la verdad Se muestran hermosos Mas por dentro Están llenos De huesos Muertos Y de toda Inmundicia Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Edificáis Los sepulcros De los profetas Y adornáis Los monumentos De los justos Así que Dáis testimonio Contra vosotros Mismos De que Sois hijos De aquellos Que mataron A los profetas Serpientes Generación De víboras ¿Cómo escaparéis De la condenación Del infierno? Para que venga Sobre vosotros Toda la sangre Justa Que se ha derramado Sobre la tierra Desde la sangre De Abel El justo Hasta la sangre De Zacarías Hijo De Zedequías A quien matáis Es entre El templo Y el altar Vamos a pedirle Dios su dirección De Espíritu Santo Amén hermanos Dios Todopoderoso En esta tarde Te damos gracias Por tu amor Tu misericordia Gracias por la vida De tu iglesia La vida de tu pueblo Señor Que en todo momento Siempre tú Estás con nosotros Bendice A tu iglesia En general Derrama de tu misericordia Padre Santo Oh Dios Gracias por la vida De los niños De los jóvenes Padre te pido Les bendigas Abundantemente Y les llenes De tu gracia Señor Estamos en tus manos Sentados a la mesa Hemos alabado Tu nombre Te hemos glorificado Te hemos dado La gloria Señor Pero ahora Señor Es necesario Padre Santo Que podamos ser Alimentados De tu palabra Señor Ayúdanos Dándonos de tu gracia Usa este vaso Para poder De esta manera Tramite tu enseñanza Y así todos juntos Podamos ser alimentados De ti Oh Dios Confiamos en que tú Eres con nosotros Y nos has de ayudar Te damos gracia Por Cristo Jesús Señor nuestro Amén Gloria a Dios Hermanos Cristo estuvo en esta tierra Señor Jesucristo En uno de esos días En uno de esos días Llegó al templo Llegó al templo Para purificarlo Que eso es lo que nos habla El capítulo 21 Versículo 12 Ahí nos habla Pero se encontró De algo Algo curioso Que él sabía En aquella época En aquella época Hermanos Había hombres Verdad Sacerdotes Que se decían Seguidores de Dios Y servidores de Dios Si hermanos Vamos a hacer El análisis De quienes eran Estos hombres Entonces Verdad Y por qué Justamente Estos hombres Después buscaron La manera De cómo Matar al Señor Jesucristo Entonces Vamos a llamarle Esta enseñanza Jesús Y los líderes Religiosos De aquella época El encuentro De Jesús Y esos líderes Religiosos De aquella época Esa era Digamos La parte fundamental Que acabamos De leer Recordemos Hermanos Que el Señor Jesucristo Llegó a purificar Al templo Y no era La primera vez Que lo hacía ¿Qué fue Lo que encontró Ahí hermanos? Una serie De cosas Que iban En contra De las cosas De Dios Vino a destruir El negocio Propiamente De los Sacerdotes Que estaban Divididos En aquella ocasión Por dos grupos Eran Los líderes Religiosos Y en aquel Entonces hermanos Esos líderes Religiosos También tienen Que ver Mucho Con la política De Israel De ellos Emanaba La parte Política Y religiosa Del país Los líderes Religiosos En los que Gobernaban Eran los que Tenían La voz Y voto Del pueblo Que ese era El sumo Sacerdote Se peleaban Entre ellos Porque había Dos grupos Como hoy en día En México Hay muchos Pero bueno Allá eran Los fariseos Y los Saduceos Así es Dos grupos Religiosos Al final Buscaban Sus propios Intereses Como en México Otros grupos Políticos Que buscan Solamente Sus propios Intereses No les interesa El pueblo Igualito Igualito Así eran Aquellos Grupos Religiosos Se peleaban Quién era El que llegaba Para ser El sumo Sacerdote Unos decían Es que yo soy Perdón No decían De izquierda o derecha No decían Yo soy Yo sí creo En la resurrección Y yo no creo En la resurrección Era su conflicto Pero al final Era lo mismo Aparentemente Los dos Tenían el conocimiento De Dios Y los dos Eran servidores De Dios Y los que Debían que Compartir La enseñanza De Dios Ah Pero eran Bien entendidos Y bien astutos Sabían Dónde y cómo Si vemos El Señor Jesucristo Cuando purifica El templo Después de purificar El templo ¿Verdad? Le preguntan ¿Verdad? Y le dicen Le preguntan ¿Cómo es que Él hacía Todas estas cosas? ¿Cómo es que Con qué autoridad Jesucristo Hacía esto? Y el Señor Jesús Les pregunta También con qué autoridad Y les empieza A preguntar Acerca de ¿Por qué matan A los profetas? ¿Por qué habían Matado todo eso? Y entonces Ellos muy astutos Dicen Bueno pues Si les decimos Que Que Lo hicimos Por esto Pues O por qué Mataron a Juan Entonces Ellos empezaron A analizar Y dijeron ¿Sabes qué? No Tenemos ¿Verdad? No sabemos Y también Jesús les dijo Tampoco yo Digo Con qué autoridad Hago todas Estas cosas Y entonces ¿Por qué Hermanos? El Señor Jesús Conocía el corazón De estos hombres Tanto que Conocía Que si realmente Esos hombres Que eran Los Máximas Autoridades Religiosas Que enseñaban La Palabra de Dios A las personas Pues debían Conocer Que el Mesías Había llegado Y que Jesucristo Era el Mesías Pero no es así Ellos Tenían sus propios Intereses Por esa razón Entonces El Señor Jesús Le dice Bueno a ver Ya que estamos Aquí Voy a darles Dos Tres enseñanzas Y les habla Acerca De las parábolas Y les habla Acerca De los hijos De dos hijos Y les empieza A hablar Verdad Para que ellos Pudieran entender Y comprender Acerca de lo que Dios quería Y les habla También Acerca De lo que es Los labradores Malvados Les empieza A hablar A través de parábolas Y luego les habla Acerca de la fiesta De las bodas Y entonces hermanos Es ahí cuando Estos hombres Se sienten Que estas parábolas Eran directas Para ellos Y si El Señor Jesucristo Habló A través de la palabra Para que pudieran Entender Y comprender Lo que Dios Quería Y lo que ellos Estaban haciendo Pero aún así Ellos se voltean Y dicen Bueno a ver A ver Dino si es lícito Dar o no a César Tributo a César Y viene la cuestión Del tributo Y Jesús le dice Bueno denme una moneda A ver De quien es la moneda No pues de César Pues dele a César Lo que es de César Y dele a Dios Lo que Dios Les ha pedido Siempre que ustedes No han querido Amén Recordemos que En aquellos entonces Ya Israel Era gobernado Aparte de que Israel Tenía sus propias Autoridades Que eran ellos Que eran los fariseos Y los saduceos Los sacerdotes Aparte de eso Ya el pueblo Israel estaba siendo Gobernado Por los romanos Entonces había Un gobierno romano Y un gobierno judío Los romanos Cobraban Los impuestos Para Roma Y usaban A los judíos Para hacer cobrar Todo lo que era Recaudado Para los judíos Usaban a los judíos Para recaudar A los judíos Y mandarlo Todo a Roma Por eso le tentaron Dicieron A que el romano Saber Jesús Tú y nos Si es lícito O no Y él le dijo Denle a César Lo que es de César Su impuesto Que él pide Déselo Pero a Dios A Dios Manda todo esto Y denle a Dios Lo que le corresponde A Dios Y ustedes No han hecho Absolutamente Nada al respecto Todo esto hermanos A estos hombres Verdad Les empezó A hacer ruido Y de tal manera hermanos Que un fariseo Verdad Los fariseos Oyendo que Había hecho callar A los saduceos Fíjese Una vez que escucharon Que Jesús Los había callado Porque no podían Contender con Jesucristo No podían Buscaban la manera De cómo hacer Caer al Señor Jesús O cómo encontrarle Un error No podían Él era el Hijo de Dios Amén hermanos Entonces al ver Los fariseos Que ya Jesucristo Había hecho callar A los saduceos Dice Se juntaron Vamos a unirnos Algo similar Hoy en día Vamos a juntarnos Para destruirte Y se empiezan A juntar Se les olvidó Lo que cada quien Pensaba Y dijeron Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Vamos a unirnos A hacer fuerza Para acabarlo Y entonces Se empiezan Se juntan Y dice Y uno de ellos Intérprete de la ley En el versículo 34 Capítulo 22 Dice Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó Para atentarle A Jesús Diciendo Maestro ¿Cuál es el Gran mandamiento De la ley? Ah Fíjense Cómo lo tentaron Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Ese es el primer Mandamiento Y gran mandamiento Y el segundo Es similar Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas El amor al prójimo Y el amor a Dios Amén Y entonces Aquellos hombres Se sintieron Pues así como que Ah caray Pues no No podemos ¿Verdad? Y entonces ¿Verdad? Estando junto A los fariseos Jesús les preguntó Diciendo ¿Qué pensáis De Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y dijeron De David Y entonces ¿Verdad? Dice Y él le dijo Pues como Como Pues Pues como David En el Egipto En el Espíritu Perdón Le llamaba al Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por tu estrado De tus pies Pues si David Le llama al Señor ¿Cómo es su Hijo Entonces? Y nadie le podía Responder Palabra Ni osó Alguno Desde aquel día Preguntarle más Querían De alguna forma Encontrarle La manera De cómo destruir A Jesús Estos sacerdotes Y ojo hermanos Esto es un elemento Clave Para que usted Considere este capítulo Como un apoyo Para que cuando usted Predica el Evangelio Alguna persona Y cuando Déjenme decirle Que cuando usted Predica el Evangelio Lo primero que le va a decir Hermanos Es mostrarles El amor de Dios Para con ellos Amén hermanos Eso va a ser Lo primordial Cuando usted predica Es mostrar el amor De Jesús Para con las personas Amén hermanos No le va a usted A ir a decir Lo que está mal No Usted va a ir a decirle Las cosas que son De Dios En cuanto al amor De Cristo Para con nosotros Amén Eso es lo que se va a empezar Cuando usted ha establecido Un diálogo Una comunicación Con ellos Entonces ya habrá tiempo De usted Comentarles acerca De lo que eran Los sacerdotes De aquellos entonces Y decirles Mira Esto fue lo que Jesucristo Encontró Y vio Y les dijo Directamente A estos hombres Que se sentían Los líderes Que eran Los que enseñaban Esto es lo que Jesucristo Les dijo Ahora Déjame decirte A ti Lo que Jesucristo Les dijo A esos hombres Y tú dime Si la realidad Ha cambiado Con respecto A esas personas Que hoy en día Se dicen líderes Del pueblo Y que deben enseñar Las cosas de Dios Dime si ha cambiado Algo Si hermanos Entonces Tiene usted un elemento Para poder Ver lo que Jesucristo Les mostró A esos hombres Entonces dice Lo que leímos ¿Verdad? Jesucristo Juntó A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos ¿Por qué En la cátedra De Moisés? Porque Ellos Al estar En las sinagogas Al tomar Los libros No había Una biblia Como hoy en día No Estaban los escritos Estaban los libros Los escritos Que tomaban ellos Acerca de la Ley Y los profetas Y lo leían Hacia el pueblo Así eran Si hermanos Estamos de acuerdo Era como ellos Enseñaban La palabra de Dios Y entonces Por eso Se paraban De las sinagogas A leer Y compartir La enseñanza Y por eso Jesús le dijo En la cátedra De Moisés Si Se sientan Los escribas Y los fariseos Ahí Para poder Enseñar Acerca de la ley Lo que enseñó Moisés La ley Que le dio Para con el pueblo De Israel Y también Para enseñar A los profetas Pero dice Así que Todo lo que ellos Todo lo que os digan Que guardéis Guárdalo Si Todo lo que digan Que guardéis Guárdalo Háganlo conforme Dice Porque están leyendo Los escritos La ley Y los profetas Pero dice Mas no hagáis Conforme A sus Obras Porque dicen Y no Hacen Cuidado ahí Cuidado No hagáis Conforme A lo que ellos Hacen Cuidado Entonces hermanos Verdad Nos damos cuenta Cómo El Señor Jesucristo Primero les habló Directamente A los fariseos Les hizo ver A través De las parábolas Lo que realmente Ellos estaban Siendo No estaban Siendo Acuerdos Con lo que Dios quería Que lo hicieran No No Y de esta manera Jesús les habló Con parábolas Para que pudieran Entender los sacerdotes Y no lo entendieron Los fariseos Ni los Saduceos Y después El Señor Jesucristo Lo remata Le dice Miren Tienes que amar Al Señor Jesucristo A Dios Con todo Tu corazón Ese es el Porque le preguntaron Y yo le dije Estos son los dos Mandamientos Que hay en la ley Y los dos Tienes que aplicarlos Y hoy en día También Amarás a Dios Con todo tu corazón Y también A tu prójimo Como a ti mismo Y era algo Que ellos No podían amar A su prójimo Que en ese momento Se estaban juntando Por querer destruir A Jesús Pero entre ellos mismos Como sacerdotes Tú eres saduceo Yo soy fariseo Y pum Tú por allá Por acá No estaban cumpliendo La ley Pero en ese momento Había que unirse Por eso Jesucristo Les habló De esta manera Pero después Ahora va Al Señor Jesucristo Y se dirige A sus discípulos Y a la gente Que estaba ahí Para enseñarles Y mostrarles Cómo eran Aquellas personas Y decirles Que ok Que escucharan Lo que compartían En la cenagoga Pero que no hicieran Conforme a lo que ellos Hacían Y para ello Justamente Señor Jesucristo Se vuelve Y les empieza A decir Porque Atan cargas Pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes Hacen todas Sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus Filacterías Y extienden Los flecos De sus mantos Buscaban Que la gente Los viera Que los considerara Como los líderes Religiosos De aquel momento Y que si algo Decían Ellos La gente Tenía que hacerlo Aunque no lo Dijiera la ley Aunque no lo Dijiera la palabra De Dios Si ellos Decían algo La gente Tenía que hacerlo Y ponían Cargas A la gente Y que la gente No podía cumplir No la misma Palabra de Dios Nos enseña La misma Palabra de Dios Nos enseña Y el Señor Jesucristo Que le dijo A la iglesia Que le dijo Al pueblo Vamos a ver Lo que nos dice No pierdan Su Cita Y vamos a lo que dice San Mateo 11 San Mateo capítulo 11 El Señor Jesucristo Fue muy claro En su capítulo 11 Versículo 30 Dice Porque Mi yugo Es fácil Y ligera ¿Qué? Mi carga Ligera mi carga Dice Entonces Había algo Diferente De lo que Estos hombres Hacían Y enseñaban Y tanto Que la gente Pues obvio Por ende La gente No podía Cumplir la ley Y los profetas No podía Cumplir la ley La gente Porque la carga Era muy pesada Porque la gente ¿Verdad? Más allá De llevarla a cabo Conforme a lo que Dice la ley Estos hombres Los sacerdotes Les imponían Cargas pesadas Que la gente No podía Y que Mucho menos Ellos No Hacían El intento Por llevar Sus cargas Pero cuando Vino Señor Jesucristo ¿Qué hizo? Venid a mí Todos los Que estéis ¿Qué? Cansados Y cargados Que yo os haré Descansar Amén hermanos Cuánta gloria a Dios Aleluya Esa era la gran Diferencia Justamente De lo que Estos hombres Enseñaban Y de lo que Era la enseñanza Del Señor Jesucristo Venid a mí Todos los Que estéis Cansados Y cargados Que yo os haré Descansar El mismo Jesús dijo Porque ligera ¿Verdad? Porque Mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Por eso le digo Hoy en día Cuando predicamos De la palabra De Dios No vamos a decirle Es que tú Esto No Espérame tantito No Déjame decirte Que hay alguien Que te ama Aleluya Amén Hay alguien Hay alguien Que te ama No ama Lo que haces Pero él Te ama Él dio su vida En la cruz del calvario Él dio su vida En la cruz del calvario Por ti Vino a este mundo A nacer Humildemente Y vino a morir En la cruz del calvario Para que tú Lo alcances Para que tú Le conozcas Y veas Cuán grande Es el amor De Dios Aleluya Amén Eso es lo que Dios quiere Hoy en día Mis hermanos Que no mostremos No le llevemos Cargas a la gente No Mostremos Lo grande Y maravilloso Que es nuestro Señor Jesucristo Amén Lo que es Cristo Aleluya Para que de esta manera Verdad La gente Puede acercarse A Dios Conozca de Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Lo que quiere Es que la gente Venga a sus plantas Que la gente Venga al conocimiento De Él Que no se pierda Sino que tenga Vida eterna Aleluya Amén Hermanos Entonces hermanos Verdad Estas personas Ponían cargas Que ellos mismos No podían llevar Y además Querían ser vistos Por la gente Dice que Estos hombres Verdad Se ensanchaban Sus filacterías Que eran Sus filacterías Eran pequeñas Cajitas Hermanos Que En estas cajitas Hermanos Tenían Diversas Enseñanzas Diversas citas Podemos decirlo así De la palabra De Dios De la ley Y entonces Estaban ahí Porque Algo Dios Les había dicho La ley Algo Dios Les había dicho La ley Acerca De que tenían Que mantener La palabra De Dios Y eso Vamos a ver Lo que nos dice De Deuteronomio 6.8 De Deuteronomio 6.8 Verdad Cuando el Señor Estableció La ley Le dijo De Deuteronomio 6.8 Dice Primero 6.6 Vamos a leer Desde el 4 Y les dijo Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Llamarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre Tu corazón Y las repitirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y estando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Amén O sea que De día con día La palabra de Dios La enseñanza La palabra de la ley La tenía que tener presente Todo el tiempo Aleluya Todo el tiempo Y una de las maneras Verdad Que era para que La tuvieran presente Era justamente Tenerlas anotadas En pequeños papeles En una cajita Ahí Y que tenía que tenerla Aquí para poder Enseñarla Para poder compartirla Poder sacarla Abrirla Y enseñarla Aleluya Esa era la manera De como Podían ellos Vertir la palabra Dios Y esas cajitas Se llaman Filacterías Amén hermanos Vamos a ver Lo que nos dice Éxodo También Capítulo 13 Éxodo Capítulo 13 Versículo 9 Amén Éxodo 13 Versículo 9 Dice la palabra De Dios También así Y te será Como una señal Sobre tu Mano Y como un memorial Delante de tus ojos Para que la ley De Jehová Esté en tu boca Por cuanto Con mano fuerte Te sacó Jehová De Egipto Amén Entonces Y va a ser Como una señal Sobre tu mano Como un memorial Delante de tus ojos Para que la ley De Jehová Estuviera presente En la boca De cada uno Amén hermanos Entonces Eso que Ellos traían ahí Era una Filactería Pero ellos Hermanos La palabra de Dios Era muy clara Para decirles Que tenían que enseñarla Transmitirla Todo momento Era una señal Verdad De que Dios La palabra de Dios Estaba ahí En sus corazones Para ponerla por obra Y para poder Compartirla Hacia los demás Eso es lo que Dios Les había establecido Pero estos hombres De aquella época Estos sacerdotes De aquella época Lo habían considerado De otra forma Ah Pongámoslo aquí Para que la gente Vea Que traemos La palabra de Dios Que la ley La tenemos aquí Presente Y entonces Verdad Dice Por eso Dice Que estas personas Se ensanchaban Sus Filacterías Para que mostraran Que en efecto Ellos Conocían La palabra de Dios Que ellos Transmitían La palabra de Dios Y además Dice Y extendían Los flecos De sus mantos ¿Sí? Los flecos Lo que llamamos Toda la parte De lo que le ponen A un A un Abanderín O esto Digamos Un fleco A sus vestuarios Hasta ahí Que lo extiendan Que se vean Dice Y algo Aman Los principales Asientos En las cenas Y las primeras Sillas Y las sinagogas Y las Salutaciones En las plazas Y que los hombres Le llamen Rabí Eran hombres Hermanos Que entonces Apenas salían Verdad Y empezaban Aquí Bien formaditos Y aquí Con sus Filacterías Que se mostraran Que ellos Eran los sacerdotes Y que traían Por señal Aquí La palabra De Dios Y que la gente Verdad Los saludara A la gente En la calle La gente Los saludara Y que le dijera Rabí Rabí Eso es lo que Eran las personas Se asemejará Algo En la actualidad Hermanos A las personas Que se dicen Conocedoras De la palabra De Dios Y que Son los que Enseñan Al pueblo A la gente Hoy en día Acerca De la palabra De Dios Hermanos Se asemejará Algo Digo No quiero decir Nombres Pero Esos eran Los sacerdotes De aquella época ¿Habrán Cambiado Hoy Algo? Siguen Igual ¿Sí o no hermanos? Les encanta Salir Con sus Túnicas Con sus Con sus Vestidos Largos Y que la gente En la calle Les diga Les muestre Reverencia Porque son los Que conocen De la palabra De Dios Son los Que son Han sido Entre comillas Comillas Perdón Para ellos Seleccionados Para que compartan La Biblia Y díganme Ustedes Realmente Eso Es Lo que es Hermanos Porque Cristo Eso vio Y le decía A su discípulo Esos son Los que se muestran Pero Déjenme Decirles Mis hermanos Que Aún Dice Y aman Que la gente Verdad Los salude Aman Las primeras Filas Aún En las Cenas En las Comidas Aman Las Salustraciones Y Les gusta Que le llamen Rabí Maestros Pero Dice la Padre Dios Que el que es Mayor de vosotros Sea vuestro Siervo El que Ellos se sienten Grandes Pero dice Señor El que Quiera ser Mayor Dice Tiene que Servir A los Demás Inclusive El Señor Jesucristo Le dice Porque El que Se enaltece Será Humillado Y el que Se humilla Será Enaltecido Y le dice El Señor Jesucristo Mas hay De vosotros Escribas Y que Y fariseos Los Escritores Que Traspasaban Las Pergaminos De la Palabra De Dios Los Escriban Los Sacerdotes Que eran Los Fariseos Y Saduceos Y entonces Hermanos Usted Si usted Empieza A contar A partir Del Versículo 14 Del Versículo 13 Cuántas Veces El Señor Jesucristo Los Considera Verdad Con una Palabra Muy Dura ¿Cómo Lo Refiere El Señor Jesucrista Como Que Hipócritas Y cada Una De esas Palabras El Señor Les enseña Y les muestra A la gente A sus discípulos ¿Por qué? Porque Dice El primer Versículo 13 Hipócrita Porque Cerráis el Reino De los Cielos Delante De los Hombres Pues Ni Entráis Vosotros Ni Dejáis Entráis A los Que Están O Quieren Entrar Ustedes Que Conocen La Palabra De Dios No Hacen Conforme A la Palabra De Dios Ponen Cargas Hacen Esto Pero Ustedes No Entran Pero Tampoco Dejan Que Las Demás Personas Que Realmente Quieren Buscar A Dios No Se Lo Permiten ¿Por qué? Porque Le ponen Cargas Ah Si Mira Hace Esto Mira Y Esto Y Esto Otro Más No Muchas Veces Verdad Los Mimos Sacerdotes Había Un día Que Tienen Que Guardar Reposo Un día Que Es Para Para El Señor En la Ley De Judía Hay Un Día Exclusivo Para Dios Y Que Yo Lo Consideré El Día Sábado Para Ir Al Templo Estar Ahí Y Esos Hombres Más Allá De Que Ese Día Se Guardara Para Servir A Dios Para Ser Mejor No Ellos Buscaban Que Ese Día La Gente No Hiciera Nada Que Ese Día La Gente Estuviera No Haciendo Nada Pero Nada En Aspecto Material No Enfocado A Las Cosas De Dios Y Hermanos Por eso El Señor Jesucristo Le dice A ver ¿Quién De Ustedes Tiene Un Asno Tiene Un Animalito Y No Le Da Beber Agua Que Acaso Ustedes No También Participan Del Agua Toman Agua Pues Entonces Ellos Habían Confundido Estas Cosas Y Añadían Carga Y Luego El 14 Le Dice Hay A vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Devorar Devoráis La Casa De Los Viudas Y Como Pretexto Hacen Largas Oraciones Por Esto Recibiréis ¿Qué? Mayor Recompensa Sí Perdón Mayor Condenación Gracias Están Atentos Amén Sí Hermanos Ellos Devoraban Vean Las Ah no Si eres Viuda Tú Tienes Que cumplir Aquí Es Que Venga Para Acá Oye Pero Y la Biblia Nos Habla De Una Mujer Que Tenía Lo Último Que De La Monedita Que Tenía Y Con Todo Su Corazón Lo Dio Para Dios Amén Es Una De Las Parábolas Pero Ellos Se Acactaban Por Pararse En Las Esquinas Y Empezar A Hacer Oraciones A Dios Haciéndose Los que Más Tenían Comunión Con Dios Pero No se Daban Cuenta Que Por el Otro Lado Estaban Errando A Dios Haciendo Injusticia Sobre 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 Personas Haciendo Injusticias Porque La Padre Dios Dice Que Deben Amar A Dios Pero También Amar A Su Prójimo Amén Hermanos Y vean Cómo Tipo De Justicia Estaban Haciendo Cometiendo Errores En El Pueblo Que Supuestamente Ellos Compartían O Eran Los Máximos Líderes Religiosos Que Enseñaban A la Gente Llevaban A la Gente Para Compartir La Palabra De Dios Y El Versículo 15 Al 22 Nos Siguen Hablando Acerca De Todo Esto De Hay De Vosotras Escribas Y Pareseos Hipócritas Porque Recorreis Mar Y Tierra Para Ser Prosélitos Y Una Vez Hecho Le Hacéis Dos Veces Más Hijo Del Infierno Que Vosotros Porque Andaban En las Caves Por Todos Lados Haciendo Gente Llegándose A Nuevas Personas Pero Justamente Por La Forma En Como Ellos Los Sometían Los Hacían Suyos Y Entonces Por Eso Dice Los Hacen Que Dos Veces Más Hijos De Infierno Que Vosotros Porque Hermanos Porque Los ataban Justamente A ser Esclavos De lo Que ellos Como Sacerdotes Les pedían Que hicieran O Que hiciera La Gente Antes De Encaminar Los Realmente A Las Cosas De Dios Todo Esto Se Lo Estaba Diciendo Hermanos Ya Vían Los 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 Sacerdotes Como No Había Forma De Cómo Hacer Caer Al Señor Jesucristo Dice Que Entonces Nadie Le Podía Responder Palabra Y Ni Alguno So Desde Aquel Día Preguntarle Más Al Señor Jesús Habían Tenido Un Momento Para Poderlo Atacar Y Decirle Y Entonces Cuando Ya Nadie Dijo Nada Entonces Señor Jesucristo Ahora Volteó A ver A Los Discípulos Y A la Gente Que Les Seguía Y Les Mostró Y Les Dijo Escuchen Lo Lo Que Escuchen De Ellos Pero No Hagan Conforme Ellos Dicen Perdón Conforme Gracias Conforme Ellos Hacen No Hagas Eso No Hagan Eso No No Imiten Lo Que Ellos Hacen No Lo Imiten Lo Que Ellos Leen Es La Palabra De Dios Escuchen Lo Que Ellos Leen Y Dicen Acerca De Dios Pero No Hagan Conforme A Sus Obras No Lo Hagan Y Entonces Los Fariseos Se Quedaron Cerca Por Ahí Escuchar Todo Lo Que Jesucristo Le Estaba Diciendo A Sus discípulos Cómo Creen Que Se Hayan Puesto Los Sacerdotes Al Escuchar Que Jesucristo Les Empezó A Llamar Hipócritas Cómo Creen Que Se Sintieron Estos Hombres Enojados Ya El Señor Jesucristo Estaba En Jerusalén Recuerden Eso Hermanos Recuerden La época El tiempo El momento El lugar Ya Estaban En Jerusalén En El Señor Jesucristo En La última Semana De La Crucifixión Ya Estaban Ahí Y Justamente El Maestro Había Dicho A Sus Discípulos Antes De Llegar A Jerusalén Que Era Necesario Que El Maestro Llegar A Jerusalén Para Ser Amedrentado Por Los Líderes Religiosos Para Ser Ofeteado Para Ser Apedreado Y Después Llevar Llevar A La Muerte Eso El Señor Jesucristo Ya Lo Sabía Y Se Los Había De Sus Discípulos Pero Sus Discípulos Sin El Conocimiento De Las Cosas De Dios Ellos No Se Imaginaban De Qué Manera Y Por Qué Ahora Entendemos El Por Qué Los Sacerdotes Fueron Los Responsables De Que El Señor Jesucristo Fueron Llevado A La Cruz De Calvario De Que Fuese Aprendido Fuese Golpeado Por Qué Porque El Corazón De Estos Hombres Al Escuchar Lo Que Jesucristo Les Estaba Diciendo Al Escuchar Les Al Escuchar Del Maestro El Verdadero Maestro Que Es Jesús De Nazaret Al Escuchar De La Voz De Ellos Lo Que Le Estaban Diciendo A Los Discípulos Acerca De Ellos Ellos Enojaron Ellos Enojaron Así Y Por Por eso Ustedes Van A Ver Desde El 15 Al 22 También Hay De Vosotros En Liseis Hay De Vosotros Ciegos Guía De Ciegos Dice Guía De Ciegos Que Decir Si Alguno Que Por El Templo Jura Por El Templo No Es Nada Pero Si Jura Si Alguno Jura Por El Oro Del Templo Es Deudor ¿Qué Les Interesaba A Estos Hombres El Dinero Exactamente El Dinero Josefo Un Historiador Que Nos Verdad Un Historiador Nos Da No No Es Un Autor De La Biblia No No Pero Es Un Elemento Clave En La Historia De Todo Cuando Se Estudia La Biblia Un Historiador Que Nos Arroja Información Clave Precisa De Aquella Época Y Nos Dice Josefo Que Justamente Hermanos Parte Del Templo O Parte De Lo Que Estaba Fuera Del Templo En El Patio De Lo Que Se Vendía Ahí ¿Saben De Quién Era Dueño? Del Sumo Sacerdote Exactamente El Sumo Sacerdote Que Era El Líder Religioso Tenía Sus Intereses Ahí Con Todos Los Vendedores De Animales De Palomas De Todo Lo Que Se Vendía Afuera Del Templo De Todo Lo Que Se Hacía Para Para Dios Supuestamente Era El Mero Mero El Que Tenía Sus Intereses Allá Adentro Por Eso Cuando Jesucristo Dijo Y desmanteló Y quitó Y limpió Todos Aquellos Mercaderes Y los Sacó Y tiró Estaban Bien Enojados El Sumo Sacerdote Sumamente Enojado Porque Estaba Acabando Con Sus Negocios Con Sus Intereses José Nos Da Esa Información Hermanos Dice Insensatos Y Ciegos Porque ¿Cuál Es Mayor El Oro O El Templo Que Santifica Al Oro ¿Verdad? Y Así Ustedes Se Van Dando Cuenta Cada Una De Las Cosas El 23 Dice Hay de Vosotros Escribas Y Fereiseos Hipócritas Porque Deis Más Lamenta Y El Eneldo Y El Comino Y Dejáis Lo Más Importante De La Ley La Justicia La Misericordia Y La Fe Esto Era Necesario Hacer Sin Dejar De Hacer Aquello Amén ¿Qué Era Lo Más Importante La Misericordia De Dios Amén La Fe De Dios Es Era Lo Más Importante Que Esos Hombres Que Eran Los Líderes Religiosos Tenían Que Mostrar El Pueblo La Misericordia De Dios Aleluya Hacerles Ver Que Dios Tenía Misericordia Que Dios Era Un Dios De Amor De Gracia Y Que Puedan Venir Ante Él Pero No Estos Hombres Querían Hacer Preferían Otras Cosas Dice Diezmaiz El Lamenta El Eneldo Cosas Que No Tenían Valor Cosas Que Para Dios No Era Relevante Para Dios Lo Más Importante Era Su Misericordia Aleluya La Misericordia De Dios El Amor De Dios Y Hermanos Justamente Por eso El Señor Jesucristo Verdad Les Habló A ellos Primeramente Porque Ellos No Le Reconocían Como Hijo De Dios No Le Reconocían Porque Vino A quitar Muchas Cosas Que Le Estaba Afectando Propiamente A Ellos A Propiamente A ellos Los estaba Afectando Entonces Por eso Su Enojo Por eso Verdad Su Enojo Y dice El 25 Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Limpiáis Lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia De injusticia Ellos veían Y señalaban Luego A quien Pecó Ah Tú Pecaste Ven para Acá La ley Dice Así Y así Y así Y es que Ahora Tienes que Entrar Con tanto No No Hacían No No veían Lo que Hacían Y Aplicaban Tal cual Lo que Decía La ley Y lo que Ellos También Comentaban Lo que Ellos Le aumentaban A la ley Hay un Episodio Cuando Encontraron A una dama, verdad cometiendo adulterio y lo trajeron a Jesús, a ver la ley dice esto y esto Señor que a tales personas hay que pedrearlas, hay que, a ver la ley habla acerca de las cosas que van en contra de Dios, si o no hermanos acerca, y una de esas cosas ok, era eso, si en contra de Dios y Jesús le dijo, ok dicen ustedes que a tales hay que pedrearlas porque la encontraron en esto ok, pero la ley dice también que no propiamente dice que lo que vaya en contra de las cosas de Dios quien de ustedes esté libre de pecado que es cosa que va en contra de las cosas de Dios, entonces arroje la primera piedra ah caray y quien arrojó la primera piedra y eran los sacerdotes los que llevaron a esta mujer dijeron ahora si vamos a agradar a Jesús, a ver ahora si la misericordia de Dios, aleluya hermanos alabados a Dios mis hermanos porque Dios es grande y poderoso, aleluya y déjeme decirle que el amor de Dios es tan grande, tan grande que siempre ha existido, amén ahí en la palabra de Dios se enseñó justamente acerca de la misericordia de Dios cuando vino a destruir la ciudad de Somorra y Gomorra Sodoma y Gomorra antes de destruir la ciudad Dios sabía la maldad sabía de la maldad que había en esa ciudad Dios sabía de esa maldad que la maldad se había multiplicado en esas ciudades y Dios le dijo a Abraham voy a ir a destruir esas ciudades porque se ha multiplicado la maldad en Sodoma y Gomorra y que dijo Abraham espérate Señor espérame tantito hoy Dios y si hubiera tanta gente 30 personas que tuvieran temor tuyo lo destruirás por amor a esos 30 no la voy a destruir pero Dios sabía lo que había en esa ciudad y Abraham dijo oh Señor bueno Señor mira y si hubiera 10 por eso amor de esos 10 no lo voy a destruir mira la misericordia de Dios desde entonces hermanos a pesar de la maldad que había en esas ciudades Dios dijo por amor a esos no voy a destruirla y Abraham dijo Señor y si hubiera 5 por amor a esos 5 no la voy a destruir había temor de Dios en aquella ciudad hermanos por lo menos de alguien no no lo había y Abraham no tuvo opción no tuvo opción y aún así todavía verdad el sobrino de Abraham se encontraba en aquellas ciudades que tenía temor de Dios uno Lot y Dios cuando mandó a sus ángeles llegaron a estos ángeles a estos hombres sabía Lot que llegaban y dice que Lot salió y cuando los vio llegar dijo salió a verlos dijo vengan metan vénganse a la casa de su siervo quédense en la casa de su siervo y dijeron los ángeles no hemos venido a recorrer estas ciudades estos pueblos para ver la maldad y a cumplir una encomienda que Dios nos ha dicho y fue tanto la insistencia de Lot que pasaran y pasaron los ángeles a su casa y cuando los ángeles en la noche recorrieron y se dieron cuenta regresaron y dijeron sabes que Lot toma tu familia fíjense toda la misericordia de Dios toma tu familia toma los que son tuyos escapa por tu vida huye huye vete escapa vete no, no no te quedes aquí y Lot inmediatamente levantó a sus hijas y fue a la casa de sus yernos y le dijo vámonos porque esta ciudad va a ser destruida ¿qué pasó? se volaron de él se volaron de él dijo bueno y quédense yo me voy con mis hijas y con mi esposa vamos la misericordia de Dios todavía la misericordia fíjense desde cuando la misericordia de Dios para no hacer para que Dios derrame su amor sobre aquellos que tienen temor de él aleluya para no destruir eso y hoy en día en aquellos entonces Dios en su gran misericordia bien pudo haber destruido esas ciudades en aquellos entonces pero Dios dijo no tengo un mejor plan para la humanidad ya no destruirla no hay un mejor plan no le fue fácil Dios envía a su Hijo Jesucristo a este mundo amén para que todo aquel que en él crea no se pierda tenga vida eterna glorificados en nuestro Dios aleluya hermanos hoy en día la maldad de la humanidad hermanos se ha acrecentado muchísimo el encuentro de Jesús con los fariseos hermanos un encuentro que para Jesucristo trajo algo que fue la muerte que estos hombres al ese encuentro con el maestro pudiese su corazón endurecerse para entonces llevarlo a la Corte de Calvario para los para los discípulos y la gente que seguía de Jesús tuvo una enseñanza ¿cuál? considerar la misericordia de Dios aleluya y no hacer como aquellos hombres sino al contrario considerar la misericordia de Dios aleluya estos hombres se enjuiciaban estos hombres señalaban estos hombres hacían cosas que ellos no podían llevar y enjuiciaban a la gente Dios no es así mis hermanos Dios les enseñó a sus discípulos que escucharan todo pero que no hicieran como ellos y que es lo que Dios quiere que hagamos como pueblo de Dios hacer la misericordia de Dios amén considerar a mi hermana mi hermana y considerarnos a nosotros mismos antes de asumir un juicio contra alguno de los hermanos considerar primero que el amor de Dios es más grande más grande como cualquier otra cosa aleluya amén el amor de Dios es grande hermanos tan grande y tan sublime que no tiene fin aleluya que no tiene fin mis hermanos el amor de Dios es grande hermanos y hoy en día hermanos decía ayer la palabra de Dios la maldad se ha multiplicado mucho en nuestros tiempos mucho se ha multiplicado la maldad en los jóvenes en los niños en todos los aspectos en las familias enteras se han perdido muchas cosas hoy en día y la Biblia nos lo enseña que en los últimos tiempos verdad era tan grande la maldad que aún a las cosas buenas le llamarían malas y a las cosas malas le llamarían bueno la Biblia es muy clara desde el momento en como Dios creó la humanidad como Dios creó género para cada cosa los animales y al hombre mismo géneros independientes pero hoy la maldad es tan grande hermanos tan grande la maldad que hoy si usted habla acerca y habla usted en contra de la libertad de género lo van a atinar como un hombre una persona que no tiene valores ¿sí o no hermanos? que una persona que usted no es de esta actualidad y que no tiene valores y que esté viva la antigua porque hoy en día para ellos lo bueno es pero para ellos lo bueno es de que la gente la persona buena es aquel que tiene principios de valores de poder decir tú eres tú tienes libertad de género de lo que tú quieras y si tú permites a tus hijos también que ellos tengan libertad de género estás haciendo lo correcto ¿ustedes qué creen hermanos? todo va en contra de las cosas de Dios pero hoy en día todo eso es bueno todo eso es lo mejor y aún los pensamientos de las mentes más intelectuales más destacadas en el mundo actual lo dicen y si lo dicen ellos eso es bueno y la palabra de Dios se cumple que a las cosas malas le llamarían bueno la maldad se multiplica los fariseos los sacerdotes de aquellos entonces justamente no vieron todos esos elementos del amor de Dios y ellos fueron más allá aumentaron cosas que no estaban consideradas las cosas de Dios el mundo hermanos va hacia la perdición propiamente por eso la palabra de Dios hoy en día nos vuelvo a decir escucharlo todo pero no hagáis conforme a lo que ellos hacen amén nosotros tenemos claramente el conocimiento de la palabra de Dios cuanta gloria a Dios hermanos amén la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida está en nuestros corazones y la tenemos también aquí en nuestra mano para poder discernirla entenderla y comprender lo grande y maravilloso que es nuestro Dios para con nosotros hoy podemos entender y comprender hermanos entonces porque estos hombres porque estos sacerdotes se enseñaron tanto con el Señor Jesucristo que dijeron si crucifícale si crucifícale y tanto así se burlaron de él dijeron a ver tú que verdad construías el templo lo derribabas ahora desciende de la cruz y sálvate si hermanos los sacerdotes de aquel entonces se burlaban del Señor Jesucristo de esa forma porque errantes estaban porque estaban tan confundidos en el corazón de lo que el Señor Jesucristo les había hecho ver de ellos mismos de que eran hombres ciegos guías de ciegos el Señor Jesucristo se los hizo manifiesto son los últimos tiempos mis hermanos y desafortunadamente también en la actualidad allá afuera hay muchos hombres engañadores igual como los sacerdotes antiguos como los fariseos y los saduceos allá afuera hay muchos hombres y mujeres que vienen engañando de esta manera mira Dios lo que busca es tu corazón todo lo demás olvídate olvídate Dios busca tu corazón si es cierto Dios busca tu corazón pero Dios quiere más algo de ti también amén Dios busca más algo de ti no tan solo eso porque esa es una doctrina errónea que allá afuera y muy triste que lamentablemente personas que conocemos llevan mucho a cabo todo esto lo consideran como algo fundamental en sus enseñanzas y cuidado hermano porque andan en sus casas andan ahí hermanos cuidado mucho cuidado escuchar y no hacer como ellos dice la palabra Dios amén hermanos no hacer como ellos póngase de pie y vamos a orar a Dios vamos a decirle Señor hoy comprendemos realmente lo que lo que realmente sufriste Señor lo que sucedió y por qué sucedió cuando veamos y cuando lleguemos a esa semana de pasión y cuando vemos esos días usted va a entender y comprender realmente de las cosas el por qué de esas situaciones hermanos hoy Dios nos manda hermanos a que consideremos el amor y la misericordia de Dios amén que podamos considerar a mi hermano a mi hermana lo que está pasando lo que sufre lo que puede ver no lo juzgue no la juzgue simplemente hermanos muestre el amor de Dios lo que hemos aprendido lo que hemos recibido también nosotros la misericordia de Dios en nuestra vida aleluya eso compartámoslo el amor de Dios tan grande y sublime que Dios ha manifestado en nuestra vida compartámoslo llevamos también esa misericordia de Dios para los demás amén es un tiempo que usted puede usar para poder compartir el evangelio de Cristo Jesús oremos al Señor Padre Celestial en esta tarde Señor delante de tu presencia estamos Señor gracias 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 por tu amor Señor ayúdanos actuar conforme tú quieres que actuemos hacer Señor como tú lo hiciste Señor con misericordia con amor siempre Señor del cielo anteponiendo tu amor divino Señor tu misericordia tu benevolencia Padre dejando atrás Señor lo que justamente hicieron aquellos hombres aquellos sacerdotes que se decían conocedores de la palabra de Dios ayúdanos a no actuar como aquellos hombres Señor danos de su gracia y misericordia para poder Señor considerar tu palabra para poder considerar Señor que vivimos en los últimos tiempos y que muchos serán engañados Señor y que hoy nosotros Padre Santo tenemos que considerar tal tu amor tu misericordia lo que tú nos has enseñado lo que tú nos has mostrado Señor del cielo lo que tú has hecho en nosotros lo que tú has advertido en nosotros Señor tu misericordia tu amor tu benignidad Señor tu grandeza tu bondad Señor oh Padre Santo nos has dejado tu palabra nos has dejado tu enseñanza Señor del cielo ayúdanos a considerarla ayúdanos Padre Santo para ser humildes para ser sencillos para mostrar ese amor Señor hacia los demás para mostrar ese afecto Señor hacia las demás personas Padre Celestial derrame de su gracia derrame de su misericordia Señor hoy podemos entender y comprender Padre porque aquellos hombres en el corazón más duro Señor pudieron llevarte a la cruz porque en sus corazones había tanta tanta coraje tanta Señor tanto odio que te llevaron a la Cuda de Calvario porque no les gustó Señor que tú les hicieras ver los errores en los que ellos estaban los errores de los que ellos habían caído porque no les gustó Señor que tú les señalaras a través de tu palabra lo que ellos hacían mal Señor lo que ellos habían hecho mal durante mucho tiempo aún siendo encomendados a poder compartir tu palabra ellos cambiaron las cosas y ellos Señor vieron más otras cosas que antes mostrar el amor tuyo Señor por ellos se hincharon por ellos Señor se enojaron oh Dios del cielo te ruego en esta hora Señor que tú nos achudes porque a veces con tu palabra nos haces ver también nuestros errores a través de tu palabra Señor nos haces ver Señor lo que no es correcto en nuestra vida Señor a través usas a siervos tuyos usas hermanos tuyos para compartir la palabra tuya Señor y hacernos entender y comprender cosas Señor que no está bien en nuestra vida no permita Señor que haya esa molestia sino antes bien Señor lo consideremos porque tú nos amas Padre Santo porque tú nos amas y quieres que en nuestra vida Señor haya ese amor hacia ti Padre y hacia el prójimo Padre Santo te rogamos que tú intervengas y que tú derrames de tu gracia llénanos cada día del conocimiento de tu palabra Señor cada día llénanos del conocimiento de tu palabra Señor bendice tu iglesia bendice tu pueblo y dale de su gracia Padre Santo muchas gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador el cual reina para siempre aleluya Señor aleluya gloria a ti Señor Jesús alabamos el nombre del Señor hermanos aleluya vamos a estar atentos con su hermano de la alabanza para que la ofrenda sea levantada y después con nuestro hermano José seremos despedidos y orar también por las necesidades amén Dios les bendiga mis hermanos gloria a Dios 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 quiero alabarte más y más aún quiero alabarte más y más aún buscar tu voluntad tu gracia conocer quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti Quiero alabarte, más y más aún Quiero alabarte, más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia conocer Quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti Gloria a Dios 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 ¿Puede tomar asiento, hermano? Por favor, ya vamos a ser despedidos Ya vamos a ser despedidos Pero antes vamos a orar como iglesia, como hermanos Por las peticiones que algunos hermanos nos están compartiendo aquí en nuestra hoja de peticiones Quisiera antes dar unos avisos, dos avisos Recuerden que antes de irnos los hermanos varones se van a quedar unos minutos Hay una pequeña reunión precisamente para platicar acerca de los trabajos de la Semana de Pasión Ese es el aviso Y el segundo aviso es recordarle a la directiva femenil Que el próximo fin de semana es a la sociedad femenil a la que le toca el aseo del templo Amén Para que convoquen, para que se haga el aseo Amén Gloria a Dios Son dos avisos Bueno, les voy a pedir hermanos Si me hacen favor que abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo 136 Solamente vamos a leer cuatro versículos Cuatro, cuatro versículos Voy a ser breve Para orar por las necesidades que hoy los hermanos ponen en nuestras manos Salmo 136 Son cuatro versículos Los cuatro primeros Yo voy a leer los versículos Pero ustedes van a repetir Porque para siempre es Amén Gloria a Dios Dice la palabra de Dios así Alabad a Jehová Porque Él es bueno Alabad al Dios de los dioses Alabad al Señor de señores Al único que hace grandes maravillas Porque para siempre es su misericordia Y esa es la palabra que se repite constantemente en todo ese Salmo Porque para siempre es la misericordia de Dios ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la compasión de Dios La gentileza de Dios El amor de Dios Incluso el perdón de Dios Para nosotros Los pecadores Y si Dios es el Dios de las maravillas Al que hace maravillas Al único que hace grandes maravillas Al que es bueno Al que es el Dios de los dioses A Él A Él hermanos A Él es el que debemos de buscar En todas nuestras condiciones O situaciones de vida Porque para siempre es su misericordia Y la misericordia de Dios Hermanos Está presente en toda En toda la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Desde Génesis Porque tuvo misericordia de Adán Y tuvo misericordia de Eva Y no los dejó desamparados Cuando los echó del paraíso Sino los cubrió de vestidura De pieles de animales Y procuró el bienestar de ellos Aún después de su rebeldía O desobediencia Y en Apocalipsis Porque tuvo misericordia de Juan El apóstol Para revelarnos a nosotros A la humanidad De los acontecimientos que pasarían En los últimos tiempos Y en los tiempos en que estamos viviendo La misericordia de Dios Nos revela a través de Juan Que es lo que viene Que es lo que se espera Y que es lo que sucederá pronto Esa es la misericordia de Dios Y si Dios ha tenido misericordia Y sigue teniendo misericordia En todos los tiempos De la humanidad En todos los tiempos de nuestra vida Crea que hasta el día de hoy Dios también tiene de usted Misericordia Yo no sé cuál sea su problema Cuál sea su enfermedad Cuál sea su prueba Su lucha Pero créame que Dios Tendrá de usted misericordia Como tendrá misericordia De estas peticiones Que aquí tengo en mis manos Y que se las quiero compartir Para que usted y yo Oremos juntos Por las necesidades De nuestros hermanos ¿Quiere escucharlas? Puede orar hoy Puede orar mañana Si usted viene por las mañanas Todos los días Aquí también lo puede hacer Considere usted Las necesidades De nuestros hermanos Se nos pide orar Por Colet Ceja Cerezo Que está enferma Casi todas las peticiones Hermanos Que tengo aquí Tienen que ver con enfermedad Pero la misericordia De Dios es grande Y puede hacer milagros En medio de la enfermedad Se nos pide también orar Por Carmen Morales Ceja Que tiene cáncer Por Colet Ceja Y Carmen Morales Cejas Ambas están enfermas Se nos pide orar Por Celia Cerezo Que está enferma Se nos pide orar Por Abigail Cerezo Por una situación laboral Por un trabajo Se nos pide orar Por Verónica Medina También por trabajo Se nos pide orar Por la licenciada Alondra Cabildo Que fue Regidora allá De Tetela del Volcán Dicen los hermanos Que les ha apoyado En la iglesia Que se encuentra allá Y hoy nos pide Que oremos por ella Por sus peticiones Que tiene para con Dios Y que Dios le dé sabiduría Amén Qué bueno Que una persona Persona con cargo público Dentro del gobierno Tiene fe en Dios Qué bendición tan grande Se nos pide orar Por Hilda Reyes Domínguez Y Brenda Peña Reyes Ellos vienen por primera vez ¿Dónde están? ¿Por aquí están? A ver ¿Ya se retiraron? Ah no Aquí están Hilda y Brenda ¿Verdad? Bienvenidas Ahorita vamos a orar Por ustedes Gloria a Dios Se nos pide también Orar por José Miranda Santiago Para que Dios Sane su corazón Y sea liberado Del alcoholismo Se nos pide orar Por Norma Angélica Angélica Huitrón Joaquín Para que Dios Le dé pronto Sanidad Amén Y el favor que les quiero pedir Hermanos De manera personal Es que también Nos ayuden a orar Por Vinicio Segura Cabrera Vinicio Segura Cabrera Es un primo Hermano De mi esposa Él sufrió Un infarto Cerebral Allá en Tabasco De un poblado De Tabasco Y fue llevado De manera urgente A la clínica De Villahermosa Él está en carácter De urgencias Está estable Pero convalesciente Él no puede hablar Y no sé si ya perdió Por completo La movilidad Pero la familia Pide que oren por él Así que les pido De favor que oremos Por Vinicio Segura Cabrera También se nos pide orar Por Javier Franco Por Sanidad Y por Nancy Su hija Para que Dios Culmine su obra Se nos pide orar Por la familia Francisco Hernández Para que Dios Les dé fortaleza Por la pérdida De un miembro De la familia Y se nos pide orar También por Arely Hernández Que está enferma Del corazón Y la familia Pide oración Por ella Por Sanidad Amén Esas son las peticiones Hermanos Si usted Tiene confianza En la misericordia De Dios Porque él es El que tiene La misericordia Pues puede Con toda confianza Orar a Dios Oramos juntos A Dios También se nos pide orar Por Elías Acevedo Tiene cáncer En fase terminal Y tiene dolores Muy fuertes Vamos a orar También por Elías Acevedo ¿Cuántos creen Que Dios Tiene poder Para sanar? Todo es cuestión De fe hermanos Orar a Dios Dice la palabra De Dios Que sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Quiere usted Agradar a Dios? Tenga fe Y la fe De usted Hace que Dios Se mueva En misericordia Él puede hacer Grandes maravillas Confiamos en Dios ¿Quiere ponerse De pie hermano? ¿Quiere pasar a orar? ¿Aquí está el altar? Sí Hermanita Por Miriam Salas También tiene cáncer Amén Miriam ¿Miriam qué me dijo? ¿A Miriam Aniria 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 Ok Vamos a orar también Por Aniria Salas Por Elías Acevedo Ambos tienen cáncer Cáncer Por Carmen Ceja También tiene cáncer Amén hermanos Vamos a orar Póngase de pie O si gusta Puede pasar al altar Y Oremos juntos a Dios Que la misericordia De Dios sea Con nuestros hermanos Enfermos Y en cada una De las peticiones Bendito Padre Celestial Al Dios Todopoderoso Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob A usted Señor Elevamos nuestra oración Nos acercamos Confiadamente Ante su presencia Aquí en su altar De misericordia Señor Por favor Reciba la oración De sus hijos De sus hijas Que con fe Señor Confiamos En que usted Tiene planes Perfectos Y maravillosos En la vida De cada uno De nuestros hermanos Padre En esta tarde Señor Le rogamos Que escuche La oración De sus hijos Intercedemos Señor Por cada petición Por cada necesidad Por cada hermano Por cada hermana Que se encuentra enfermo Señor Hemos puesto Delante de su presencia Las peticiones La vida La vida De Colette Ceja Cerezo La vida De Carmen Morales Ceja Están en sus manos Enfermedades De cáncer Enfermedades De diabetes De hipertensión Enfermedades Renales Enfermedades Del corazón Tal vez Ceguera Señor Tal vez Ceguera Por causa De la misma Diabetes O todo tipo De enfermedad En el nombre De Jesús Sea reprendida Toda enfermedad Para honra y gloria De Dios Padre Señor Sabemos Que usted Tiene poder Para sanar Que usted Tiene poder Para limpiar De toda enfermedad Incluyendo Las enfermedades Físicas Y las enfermedades Del alma Señor En sus manos Está la vida De Celia Cerezo En sus manos Está la vida De Abigail Cerezo En sus manos Está la vida De Verónica Medina Ellos claman También Señor Por sanidad Y porque en su trabajo O en su empleo Señor Haya bendición Si ya lo tienen Por favor Padre Que la bendición Rica y abundante Sea con ellas Y si no tienen Empleo Señor Permita que pronto Las puertas Se abran Para que ellas Reciban la bendición De parte suya Le pedimos Señor Por Verónica Medina Por un trabajo Por Abigail Cerezo Por un trabajo Padre Hoy la necesidad Primordial De cada uno De nosotros Es poder recibir Una remuneración Padre Para cumplir El sustento Y cubrir La necesidad De nuestro hogar De nuestra casa De nuestra familia En el nombre De Cristo Jesús Le pedimos por ellos Le pedimos también Por Alondra Cabildo Señor Por esta mujer Que fue regidora Allá en Tetela Y que ahora Señor Suplica Ruega A la iglesia A su iglesia A sus hijos Y a sus hijas Que oren Por sus necesidades Ella tiene Peticiones Delante de usted Que usted Conoce Señor Y le rogamos Para que intervenga En medio de esta necesidad De esta petición Y que esta mujer Alondra Cabildo Pueda recibir De parte suya Una bendición especial Para que su fe Sea aumentada Y para que el nombre De usted Sea glorificado Señor Le pedimos Por Hilda Reyes Domínguez Y por Brenda Peña Reyes Que están aquí Con nosotros Vienen por primera vez Gracias por sus vidas Yo sabemos Que no están aquí Porque ellas Quisieron venir Sino porque usted Tiene un plan Y un propósito Con ellas Usted las ha traído Señor Por su misericordia Y aquí están Padre bendito Gracias por sus vidas Gracias Aquí están abiertas Las puertas Para que cada vez Que ellas deseen venir Reciban de parte suya Una bendición Una enseñanza Una palabra de alivio Una palabra de fortaleza Gracias Padre Le pedimos Por José Miranda Santiago Para que usted Le sane Señor De esa enfermedad Del corazón Y también para que Sea liberado Del alcoholismo Porque el alcoholismo Es una adicción Señor Que se ha convertido En la enfermedad De muchas mujeres Y de muchos hombres Pero usted tiene poder Para romper Con toda esa atadura Con esos yugos Con esas cadenas De adicciones Señor Para honra Y gloria suya Le pedimos Por Norma Angélica Buitrón Para que usted Señor También le dé sanidad Que su misericordia Señor Se extienda En la vida De nuestros hermanos Lo alabamos Porque usted es bueno Y para siempre Su misericordia Lo alabamos Porque usted es el único Dios Verdadero Que puede hacer Grandes maravillas Y grandes milagros En medio De la necesidad De este pueblo Y de quienes Le buscan de corazón Le rogamos también Señor Por Vinicio Segura Cabrera Usted le conoce Señor Sufrió un infarto cerebral Y ahora está en espera De un milagro De parte suya Su familia Señor En la religiosidad Le ha buscado Para recibir la sanidad Pero por favor Le ruego Que a este pueblo Que a esta iglesia Que a mis hermanos Y hermanas en la fe Usted los escuche Para que ellos Puedan ser sanados Para que él pueda ser sanado Y su nombre Sea glorificado Señor También le pedimos Por Javier Franco Por él Por su sanidad Y por su hija Por Dulce Señor Por Nancy Por sus hijas Para que usted Siga obrando En medio de ellas Y las traiga a sus plantas Y les permita Ser convertidas de corazón A las plantas De mi Señor Jesucristo Le pedimos también Por Francisco Hernández Para que usted Señor Le dé fortaleza Por la pérdida De esa familiar De esa persona Que ha fallecido En su familia Sea el consuelo Sea el auxilio Señor de Francisco Y su familia Permítale Señor Pasar el duelo Y que usted sea El consuelo Para él Señor Le pedimos también Por Arely Hernández Que está enferma Del corazón Padre le pedimos Por su sanidad La familia Pide por sanidad Y nosotros Sus hijos También oramos Por ella Y le pedimos Por sanidad Le pedimos Por Anira Salas Que también Tiene cáncer Y le pedimos Por Elías Señor Elías Acevedo Con cáncer Usted es el Dios Todopoderoso Que tiene en sus manos La vida y la muerte Que tiene en sus manos La salud Y la enfermedad Por favor Padre En su misericordia Intervenga En medio de la necesidad De estas personas Para que su nombre Señor Sea exaltado Y cada uno Reciba Su bendición Conforme a su fe Es la fe Señor La que nos mueve Y es la fe Señor La que también Le mueve a usted En su misericordia Le damos honra Y gloria Señor Por habernos escuchado Y esperamos de usted Ese milagro En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Ahora hermanos Oramos y damos Gracias a Dios Por el servicio Y somos despedidos Para honra y gloria Del Padre Bendito Dios Una vez más Le damos gracias Porque nos ha permitido En este día santo Y agradable De domingo Señor Dedicado a usted Gracias por habernos Permitido estar En su templo Gracias por permitirnos Entonar alabanzas Gracias por el mensaje Por su palabra Señor Gracias porque Nuestros hermanos Siguen fortalecidos En su fe Y en cada uno De nosotros Ha traído bendición Gracias Padre Santo Porque todo este culto Todo este servicio Ha sido de bendición Para cada uno De sus hijos Y sus hijas Gracias Padre Porque desde los niños Adolescentes Y jóvenes Hasta el más adulto En sus hermanos El día de hoy Sale bendecido Con una palabra suya Señor Le agradecemos Que en esta semana Nos haya bendecido Que el día miércoles Que el día viernes Y que hoy domingo Nos haya permitido Estar en su santo templo Padre Las peticiones Están en sus manos Y esperamos de usted Ese milagro En cada una De las necesidades Gracias Señor Por la ofrenda Depositada Bendigo usted Al ciento por uno Cada peso Depositado En su ofrenda Señor En los bolsillos De mis hermanos Haya bendición Y en sus hogares No falte el pan De cada día Y sus alacenas Tengan provisiones En el nombre Santo de Cristo Jesús Le damos gracias Por nuestros hermanos De esta iglesia Los hermanos De Morelos De Oaxaca Por toda su iglesia Universal Señor Gracias Por sus siervos Y sus siervas Que comparten El evangelio Y que caminan Por toda la tierra Llevando el evangelio De Jesucristo Enseñando Que Cristo Es el Dios Todopoderoso En el cual Hay salvación Y vida eterna Gracias Señor En el nombre De Cristo Jesús Ahora permítanos Señor Ser despedidos Con ese hermoso salmo El salmo 23 Como lo recitaba El siervo David Que a letra dice Jehová Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor A su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré mal Alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Aderezas Mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Amén Ahora Padre Santo Yo le ruego Que despida A su pueblo En paz Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Con su Santo Y bendito Espíritu Sea con todos Y cada uno De nosotros Amén Hermanos Hay talento Allá en el comedor Si usted gusta Comprar alimentos Será para bendición De la misma iglesia Amén Gloria a Dios Si 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 Amén 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 Gracias.